La Voz de América presenta No obstante, la derogatoria del título 42 el próximo 23 de mayo ha creado gran expectativa entre migrantes que inician caravanas hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, esta semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió a Washington, aquí a la capital de Estados Unidos, autobuses con migrantes siendo comentados luego de que llegaran a su estado a pedir asilo o refugio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Veamos. Cada tres segundos, una persona se desplaza y una de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y, por consiguiente, requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y, por lo tanto, no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar, pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio. Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad. El presidente Joe Biden anunció al inicio de su gobierno que Estados Unidos recibirá cada año 125 mil refugiados y, más recientemente, agregó otros 100 mil refugiados ucranianos. Estados Unidos y Canadá han sido los dos principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo, con casi un millón entre ambos desde abril de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Los cinco principales países de origen de personas refugiadas en Estados Unidos son China, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Honduras. Y en el caso de América Latina, una región que vive la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo, ACNUR da cuenta de que alberga el 20% de los casi 90 millones de personas desplazadas del planeta. 20% de los desplazados del planeta en América Latina. Bien, para analizar el tema me acompaña la doctora Ruth Ferrero Turrión, es profesora de ciencias políticas y estudios europeos en la Universidad Complutense de Madrid. También es investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Aram Isaacson, siempre un placer tenerte contigo, director del programa de monitoreo de defensa de la oficina de Washington en América Latina. Y desde Nueva York nos acompaña nuestra corresponsal jefe destacada en Naciones Unidas, Celia Mendoza, quien justo produce en este momento una serie especial sobre refugiados y migrantes. Empiezo con usted, doctora Ferrero. Pese a que el gobierno del presidente Joe Biden dice que las fronteras no están abiertas, los migrantes continúan llegando, muchos de ellos esperando que se les catalogue como refugiados. Bien, ¿cuál es su lectura sobre todo esto que está aconteciendo aquí en Estados Unidos? Bueno, las fronteras siempre han estado traspasadas por las personas, ¿no? La movilidad humana es muy complicada frenarla en el plano legal y siempre nos vamos a encontrar con flujos de personas que se van a desplazar de manera irregular de un país a otro. Es muy complicado controlar todas las fronteras que tienen todos los estados y que, bueno, de manera, de igual, la restricción de la ley van a seguir siendo atravesadas porque la gente que quiere moverse de un lugar a otro lo va a hacer. Porque las razones por las que quieren salir de sus países de origen o tránsito son lo suficientemente potentes como para que nada les impida moverse. Claro. Ahora, Adam, tu trabajo se enfoca también en seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México. La pregunta es, ¿cuál es el impacto humano de estos planes de seguridad según tus estudios? Pues el impacto humano ha sido dificultar la búsqueda de asilo, el incremento de muros y de agentes fronterizos y una ética de tratar de negar y bloquear el esfuerzo de buscar asilo ha dificultado el viaje incluso antes de la COVID. Pero lo que pasa es que nuestras estructuras en Estados Unidos y también en México y otros países, nuestras estructuras de seguridad fronteriza se crearon en un momento, hasta más que 10 años ahora, cuando la vasta mayoría de los migrantes eran hombres, solteros, adultos, buscando migrar por razones económicas. Ahora más que la tercera parte son familias y niños y gran parte son buscadores de asilo. Interesante tus estudios. Ahora, Celia, voy contigo allá en Nueva York. Tú estuviste hace solamente unos días en la frontera, en varios campamentos. Cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué te dijeron ellos? ¿Cuál es el ánimo que prevalece en estos campamentos luego del anuncio de la derogación del título 42? Así es, Gonzalo. Lo que hemos visto es una variedad de sentimientos por parte de estas personas. Aquellos que han estado en ciudades como Tijuana, una de las que ha recibido a un gran número de estos migrantes, en especial centroamericanos y haitianos, quienes desde ya años están esperando la posibilidad de pedir asilo. También hemos visto el desplazamiento de personas de México, los cuales quieren entrar a los Estados Unidos y han venido desde partes del sur, en especial Tapachula, donde han llegado también haitianos y centroamericanos. Algo que también es interesante es la combinación de esta migración con la nueva llegada de refugiados ucranianos, los cuales se les ha dado una excepción humanitaria, lo que también ha generado sentimientos encontrados, en especial para esta población migrante que lleva esperando mucho tiempo poder entrar. Y la situación de la guerra le ha permitido a la administración Biden acelerar el proceso de entrada de estos ucranianos, lo que realmente genera esta inconformidad por parte de algunos de estos migrantes, quienes ven cómo rápidamente están entrando. De hecho, se habilitó un paso que había estado cerrado desde el inicio de la pandemia. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Hoy, aquí, inmigración, refugiados, peticiones de asilo. ¿Qué está sucediendo aquí en Estados Unidos? Ya volvemos. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, la Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en Vozdeamérica.com Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América. Estados Unidos retornó un millón setecientos mil migrantes desde el 2020 en base al llamado Título 42, según anunció el gobierno. Será derogado este 23 de mayo este título, pero miles de migrantes se encuentran incluso desde hace varios meses en campamentos a lo largo de la frontera sur. ¿Cuál sería la nueva realidad para ellos? Bien, continúan con nosotros la doctora Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Aramay Saxon, director del programa de monitoreo de defensa de la oficina de Washington en América Latina, WOLA. Y desde Nueva York, Celia Mendoza. Doctora Ferrero, fíjese usted, desde el inicio de su mandato, el presidente Joe Biden anunció que recibiría un total de 125 mil refugiados por año. Dejando de alguna manera por fuera migrantes que no califiquen, tomando en cuenta que la condición de refugiados lo otorga el gobierno. ¿Cómo ve usted la situación de los miles de personas que intentan entrar a Estados Unidos? Bueno, es una situación que llevamos observando desde hace muchos años. No es nada, no es algo sustantivamente nuevo. Quizás lo más novedoso y yo creo que es más significativo ahora mismo en las fronteras norteamericanas terrestres, son la organización de esas caravanas migrantes que llevan ya varias oleadas y que necesitan el apoyo de las organizaciones del tercer sector, sobre todo en aquellos países por los que transitan, especialmente México. La situación de esas caravanas migrantes yo creo que refleja muy bien toda esa migración en tránsito que estamos observando también en muchos lugares, en muchas otras regiones del mundo. Y como decía el compañero que ha hablado antes, creo que es muy relevante plantear que estamos ante flujos migratorios de tipo mixto, que ya no son solo personas migrantes que buscan una salida económica, que son migrantes económicos o laborales, sino que estamos hablando ya de familias que huyen de unos entornos de violencia muy explícita y que necesitan efectivamente que los países de acogida, en este caso Estados Unidos, pues habrán los cauces legales para poder dar protección a estos colectivos tan vulnerables. La cuestión es si los Estados Unidos están dispuestos a dar esa cobertura legal a estas personas que realmente necesitan ser reconocidas como personas en búsqueda de protección internacional. Recordemos que está entrando también mucha movilidad humana como consecuencia del cambio climático, que es algo que tenemos que empezar a contemplar no solo en Estados Unidos, en las Américas, sino también en lugares como Europa. Claro. Aram, ahora, precisamente se va a derogar el título 42, anunciaron las autoridades, y precisamente ellas mismas advierten que llegarán decenas de miles de inmigrantes. En tu opinión, ¿crees que esto podría generar una crisis humanitaria en la frontera? Pues ya hay una crisis humanitaria en la frontera. Están llegando 200 mil personas por mes. Hay campamentos, como usted mencionó, en ciudades fronterizas mexicanas de los bloqueados por el título 42. Bueno, en las semanas después de la derogatoria del título 42, es bastante posible que llegaríamos a 300 mil o más por mes. Eso va a desbordar las capacidades probablemente de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Hay una etapa de normalmente dos o tres días de lo que llaman procesamiento. Llegan los migrantes, dicen, temo volver a mi país, mi vida corre peligro. Entonces, la patrulla fronteriza tiene que revisar sus antecedentes criminales, etc. Tiene que verificar que de verdad son una familia, su salud, empezar su trámite de asilo, y la ciudad donde va a buscar perseguir su caso. Todo eso dura tiempo, toma tiempo. Y entonces, eso con 300 mil personas en un mes puede desbordar las capacidades y podemos volver a ver imágenes de migrantes debajo de puentes o hacinados en estaciones de patrulla fronteriza porque aún después de 10 años de la llegada de buscadores de asilo, realmente nuestras agencias fronterizas no están preparadas para recibir a esa población. Ahora, Celia, voy a retomar lo que has dicho. Estuviste en campamento que alberga a latinoamericanos y haitianos, por un lado, y en el otro que alberga a ucranianos. Precisamente, hablaste de fricciones por la percepción que se da al trato que tienen unos y otros. Explícanos un poco más de esto desde el punto de vista de los latinoamericanos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan ellos de ese trato? ¿Qué están haciendo al respecto? Así es. Gonzalo, una de las cosas que ellos aclaran es que entienden completamente el hecho de que se les esté dando preferencia a los ucranianos debido a la guerra y reconocen que esto es necesario. Sin embargo, aseguran que en el caso personal de ellos que han estado esperando no han tenido la oportunidad o las posibilidades de poder inclusive acercarse a la frontera a pedir asilo debido al título 42. Y es ahí donde ellos aseguran que es fundamental que se haga algún cambio lo antes posible. Y por eso ven con esperanza esa opción de que el título 42 se levante, a pesar de que sabemos que hay varios estados que han demandado la posibilidad de que esto suceda el próximo 23 de mayo. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se mantengan no solamente actualizados con las noticias del día, sino también en nuestros especiales. Síguenos en Facebook, YouTube, visite nuestra página web, vozdeamerica.com. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Venezuela 360 Cada semana por la Voz de América ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia. para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América. El presidente Joe Biden anunciando que recibirá 100 mil refugiados ucranianos. Bien, antes de continuar con el análisis, deseo compartir con ustedes estos datos básicos. La primera pregunta, ¿a dónde van los refugiados? Bien, de acuerdo con ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, oigan esto, el 86% de ellos es acogido en países en desarrollo. Un dato es que los países desarrollados solamente acogen el 14% de ellos. Ahora, ¿quiénes los acogen? Bueno, muy bien, el 73% llega a los países vecinos. El 27% va a otros países. ¿Y de dónde provienen estos refugiados? Miren qué interesante, el 68% proviene de cinco países. Vamos a empezar en la lista. Siria, 6,7 millones de personas, lo que representa un 27% del total de refugiados del mundo. Segundo lugar, Venezuela. Venezuela, con cuatro millones de refugiados, que es el 16%. Afganistán, un total de 2,6 millones, representa el 11% del total. Sudán del Sur, un total de 2,2 millones de personas, que representa 9%. Y Myanmar, con 1,6 millones de refugiados, que representa el 5%. Bien. Aram, ¿qué te dicen estas cifras? Principalmente aquí en Venezuela. ¿Por qué crees que los venezolanos o los nicaragüenses no son acogidos de la misma forma que los ucranianos, como lo ha señalado Celia Mendoza? Es una muy buena pregunta. Algunos dicen por racismo que cuando se aprobó la ley de refugiados de Estados Unidos en el año 1980, estaban pensando en víctimas de la Guerra Fría, estaban pensando en el legado de la Segunda Guerra Mundial, y gente de América Latina, que no tenían el mismo color de piel, que esos europeos no estaban pensando como refugiados, aunque por supuesto llenan los mismos requisitos. La gran excepción fue cubanos, que sí eran acogidos, aunque también porque estaban huyendo del comunismo en ese momento. Les ha costado a Estados Unidos llegar a ver a ciudadanos del resto de América Latina amenazados como refugiados o como los que merecen asilo en el sistema de Estados Unidos. Estamos todavía enfrentando eso. Otra razón por la que los ucranianos tienen prioridad es la urgencia de lo que se ve en las noticias. Vemos las imágenes todos los días de los ataques rusos sobre los civiles, y se siente más esa urgencia. Entonces hay una razón fuerte política para aceptar a ellos también. Ahora, doctora Ferrero, ¿su opinión sobre todo esto? Sí, coincido con mi colega. Creo que hay una razón política de fondo. Si observamos cómo han operado las distintas concesiones de refugio, en el caso español, por ejemplo, hasta hace bien poco, vemos cómo siempre se ha dado prioridad, por ejemplo, a las personas que solicitan asilo y refugio procedentes de Venezuela, más que a aquellas procedentes de otros países de Oriente Medio. Y esto tiene que ver con una razón también política, ¿no?, de fondo, de búsqueda de objetivos políticos por parte de los distintos estados. En el caso de los ucranianos, de nuevo, vemos también en el marco europeo cómo se ha puesto en marcha una directiva que existiera desde el año 2001 para proceder a una gestión rápida de las personas procedentes de un conflicto bélico como el que estamos viviendo en las fronteras orientales de la Unión Europea. Algo que no sucedió en el año 2015-16 con la crisis de las personas que procedían de Siria o con los afganos o con los etíopes. En el caso de Estados Unidos me parece que está siendo algo similar, ¿no?, con la cuestión del título 42, que se ha mantenido además como algo excepcional, aunque ya no existen esas razones de excepcionalidad, pero que además es utilizada como para coartar derechos y libertades fundamentales también de las personas en movimiento. Por tanto, vemos que incluso en distintas regiones, en distintas latitudes, operan dinámicas que son muy similares y muy fáciles de identificar. También podríamos hablar de cómo están siendo tratados, por ejemplo, las personas migrantes procedentes de Haití en relación con otras personas migrantes procedentes de América Latina. Muy bien. Ahora, Celia, hablaste con ucranianos en un campamento fronterizo en Tijuana, ¿no? Resúmenos su travesía, lo que te contaron y lo que esperan encontrar aquí en Estados Unidos. Así es, Gonzalo. La mayoría de estas personas tienen la esperanza de poder regresar algún día a Ucrania. Sin embargo, la posibilidad de que los Estados Unidos los pudieran recibir les permitió llegar hasta Tijuana. Recordemos que aplicar desde otro país, esto significaría años en el proceso, en el sistema de refugiados. Es así como muchos viajaron, la mayoría desde diferentes países en Europa. Algunos salieron de Polonia, viajaron hasta España, llegaron eventualmente a la Ciudad de México o Cancún y a Tijuana. Y allí los han acogido de una manera increíble, gracias a voluntarios, y se les ha permitido la entrada que usualmente llevan un proceso de dos a tres días. Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en Vozdeamérica.com Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Aram, existe el argumento de que esta migración masiva, así como se está desarrollando en este momento, representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. ¿Tu opinión? Pues la vasta mayoría de esos migrantes solo quieren trabajar o de verdad están huyendo de violencia. Cualquier estadística que usted pueda encontrar nos enseña que los migrantes contribuyen menos a la delincuencia, contribuyen menos a la violencia. Y no han habido casos de migrantes que han llegado por la frontera con México que han participado en ataques terroristas. Entonces, yo veo una agenda política anti-migrante detrás de esos argumentos de que es una amenaza a la seguridad nacional. Doctora, usted habló del tema político, obviamente, de inmigración. Bueno, ¿qué tan político y qué tan social es este tema? Porque los demócratas defienden la derogatoria del título 42. Pero fíjese usted que los republicanos critican como parte de las políticas migratorias del presidente Joe Biden. ¿Su lectura? Bueno, la migración siempre se utiliza como el instrumento político, independientemente del país en el que estemos. Yo creo que desde el año 2001, desde los atentados de las Torres Gemelas, se ha articulado desde todas las políticas de todos los países un diseño de las políticas migratorias vinculadas a las cuestiones de seguridad nacional que observan a la población migrante como una amenaza para las sociedades de acogida. Y eso es algo que no parece que ninguna administración esté dispuesta a cambiar en lo que es el diseño del marco de la política pública. Y eso es algo que vemos representado en la política de fronteras o precisamente con este título 42, que es el que se está debatiendo. Por lo tanto, no hay grandes diferencias entre unos y otros porque no hay un cambio en la perspectiva de la gestión de la migración en dirección hacia una que tenga más que ver con la defensa de derechos fundamentales y derechos humanos en lugar de una que esté más vinculada a la seguridad nacional. Muy bien. Celia, como testigo de excepción ahora que fuiste a la frontera, ¿qué dejó tu visita a cada uno de estos campamentos? ¿Qué diferencias o similitudes también podrías señalar ahora que estás trabajando en tu especial? Así es, lo que hemos visto son comunidades que cada vez son más abiertas a recibir a los migrantes pero que también tienen dudas de lo que pueda suceder en especial con estas caravanas. Lo que se ha visto es el interés que tienen las comunidades y que están viviendo en los Estados Unidos por estas personas. Hemos visto que los voluntarios ucranianos que han llegado a la frontera no solamente han dado su tiempo pero también recursos y eso se evidencia en lo que se ha logrado establecer para ellos a diferencia de los hispanos. Y algo que es importante y creo que hay que recordarlo es el hecho de que la administración Biden asegura que esta vez estarían preparados para poder ayudar y procesar a estas personas durante esta nueva ola si se llega a dar. Bueno, muy bien y ya nos quedan solamente segundos. Aram y doctora Ferrero, el tema de los migrantes sigue dividiendo al país en este año electoral. ¿Creen que podría ser un tema tan controversial y no promulgarse una ley de inmigración este año? Rápidamente, empiezo contigo, Aram. Buenas tardes, hacerlo un tema electoral este año y no veo posibilidades por una reforma importante este año. Muy bien, doctora Ferrero, tu opinión, ley de inmigración este año. Totalmente de acuerdo, poco margen para una reforma que sea además consensuada entre las distintas fuerzas políticas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Celia Mendoza, doctora Ferrero y Aram, Aixan, son siempre un placer tenerlos aquí en Foro. Nos vemos la próxima semana, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!